Hola que tal amigos, muchísimas gracias por visitar mi canal, mi nombre es Anderson Rivera y les doy la bienvenida. Les hablo desde la bonita ciudad de Florencia, Caquetá, Colombia y en este video les voy a hablar acerca de la memoria RAM de nuestro computador, qué es, para qué nos funciona y cómo ampliar la memoria para que nuestro computador vaya un poco más rápido. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estamos utilizando en algún momento. Esta memoria tiene dos características que es la diferencia del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte tiene una enorme velocidad y por otra los datos solo se almacenan de manera temporal. Esto significa que cada vez que iniciemos o apaguemos nuestro equipo, lo normal es que los datos que haya almacenados en la RAM se pierdan. Además, entre más memoria RAM tengamos, más procesos podemos abrir a la vez. Por ejemplo, podemos abrir la ventana del navegador, un programa de edición y pues nuestro equipo no se va a laguear. Entre menos memoria tengamos, pues nuestro equipo puede ir un poco más lento. Esto significa que la memoria afecta directamente al rendimiento de nuestro computador. Si quieren conocer más a detalle todo lo que tiene que ver con la memoria RAM, les voy a dejar en la descripción de este video un enlace que van a poder visitar y pues que espero que eso resuelva muchas de sus dudas. Antes de adquirir la memoria que le vamos a instalar a nuestro equipo, es necesario conocer algunos detalles que son muy importantes. Como por ejemplo, qué tipo de memoria RAM tiene nuestro computador, a qué velocidad trabaja y también pues el tipo de puerto que tiene la tarjeta madre de nuestro equipo. Para eso, en nuestro equipo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle control al suprimir y vamos al administrador de tareas. Luego vamos a la pestaña rendimiento y elegimos la opción memoria. Como pueden ver, aquí en la parte de arriba me sale la capacidad, bueno la cantidad de memoria que tiene mi equipo. En ese momento son 8 GB. Anteriormente solamente estaba trabajando con 4 GB y solamente con abrir el editor pues se consumía toda la memoria y mi equipo iba súper lento, entonces siempre se me demoraba muchísimo pues editando los videos porque no podía abrir varias ventanas a la vez. Ya con 8 GB no es totalmente suficiente, pero mi equipo pues va un poco más rápido. Nos vamos a ir a esta parte de abajo y vamos a observar lo siguiente. Aquí donde dice la velocidad nos dice que la memoria que tiene instalada es de 1600 MHz. Las ranuras, tiene dos ranuras y las dos están usadas. Además, esta es una memoria DDR3 y eso lo vamos a poder ver en la parte superior derecha. Sin embargo, cuando yo fui a comprar la memoria para mi equipo portátil, pues encontré unas que eran DDR3 de 4 GB que estaban a 1600 MHz de velocidad, pero no le funcionaron. ¿Por qué? Porque el puerto que tiene mi equipo es PCL3 y esas memorias eran PC3. Entonces también es un aspecto muy importante a saber y ya pues tendremos que destapar nuestro equipo, sacar la memoria que tiene. Normalmente en las memorias viene un papelito pegado que nos va a mostrar toda la información de nuestra memoria. Hay varios tipos de memoria, hay DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 y pues cada vez están saliendo nuevas actualizaciones de memoria. Ya incluso hay hasta DDR5. Obviamente estas nuevas memorias pues son mucho más veloces y más modernas. Por lo tanto, pues van a trabajar, o nuestros equipos van a trabajar mucho mejor con este tipo de memorias. Pero como ya les decía, no todos los computadores las soportan. Esto depende de qué tipo de placa base tenga nuestro computador. Una vez conocemos todos estos datos, empezamos a buscar nuestra memoria y ahora viene la instalación. Este equipo en específico, solamente destapándole esta parte, quitándole esta tapa, ya me encuentro con las memorias RAM y las puedo cambiar y manipular muy fácilmente. Sin embargo, en otros portátiles es un poco más complejo. Ya que para poder mirar el slot de la memoria RAM o para poder cambiarlas o para poder sacarlas, pues tendremos que quitarle toda la carcasa a nuestro equipo, toda la tapa de abajo. Incluso nos toca quitarle algunos tornillos del teclado para que pueda salir esta tapa y así ubicar los slots de la memoria RAM para poder hacer todo el proceso de instalación. Algo también muy importante es que al principio esta memoria que me conseguí, pues es de 4 GB y pues tiene las mismas características de la otra memoria. Sin embargo, en un comienzo, cuando la instalé, no me dio video. Cuando la memoria no le funciona, si una de las dos memorias no le funciona, nuestro equipo no va a aprender. Sin embargo, se me hizo muy extraño porque pues eran las dos memorias, eran iguales y lo que hice fue cambiar las memorias de puertos. O sea, las intercambié y luego ya me funcionó, me dio video y pues comenzó a trabajar muy bien y la verdad es que la velocidad de mi equipo en este momento pues ha aumentado muchísimo, muchísimo. En caso que de pronto también nuestra memoria no quiera funcionar, lo que podemos hacer es con un borrador limpiarle todos los contactos porque muchas veces tiene polvo, tiene suciedad y lo podemos hacer con un borrador preferible con uno de miga de pan. Como pueden ver, aquí en mi memoria RAM, bueno, tenemos 8 GB y pueden ver que en uso hay un 44% pues porque en este momento estoy utilizando el programa de edición con el que estoy capturando la pantalla que es Filmora 9 y también pues estoy grabando el audio en Audacity entonces pues eso es lo que está consumiendo esa cantidad de memoria hasta el momento. Aquí me está mostrando que disponibles tengo 4.4 GB y solamente pues hay 3.5 GB en funcionamiento. Y pues amigos eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y lo más importante que les haya sido de utilidad. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones y no siendo más me despido, nos vemos en un próximo video. Chao.